Amigos de los trenes, de los rieles, ¿cómo andan? Bueno, llegué a la nueva estación de Cecilia Gerson, acá en el partido de Pilar, en la localidad de La Lonja. Esta estación es nueva, del Belgrano Norte, y después, bueno, les voy a contar bien por qué se llama así, y también les voy a mostrar toda, toda la estación, ¿eh? Bueno, Cecilia, ahí vamos. Bien, amigos, acá estamos en la localidad de La Lonja, nos encontramos en el partido de Pilar, como les dije recién, en esta nueva estación de nuestro querido Belgrano Norte, que tantas veces hemos recorrido en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, acá estamos viendo las instalaciones, todo muy lindo, obviamente todo nuevito, 0KM, y era una estación que era muy solicitada por los usuarios, porque entre Delviso y Villa Rosa, hay un par de kilómetros, entonces, esta es una estación intermedia, y ahora van a ver que vamos a enfocar a la ruta panamericana, a ramal Pilar, acceso Pilar, mejor dicho, y acá, iniciando el recorrido, por el sector de boletería, baños, ahora nos vamos a acercar al nomenclador externo, estamos en inmediaciones de la Ruta Nacional 8, como les dije, que es la Panamericana, estamos al kilómetro 46, acá está el nomenclador, que les dije, muy común por estos días, en varios ramales, los nomencladores callejeros, y la inauguración fue hace poquito, el 25 de enero de este año 2024 en curso, y ahí estamos viendo una especie de, no pude averiguar bien de qué se trata, pero aparentemente va a ser un shopping, porque hay un lugar para estacionamiento y todo eso, así que calculo que esto va a tener más vida dentro de poco, y bueno, todo esto fue llevado a cabo por la Secretaría de Transporte de la Nación, en 2021 habían arrancado las obras, después de la pandemia, bueno, al fin y al cabo, hoy ya tenemos la estación, mucha gente aún no la conoce, sí, los usuarios del Belgrano, y les cuento que en un principio, por pedido de los vecinos, la estación se iba a llamar Néstor Kirchner, esa era la idea, después pasó con un segundo nombre a llamarse Estación Panamericana, y después, bueno, se termina concretando el nombre de Cecilia Grierson, Cecilia era una profesora, fue la primera doctora en medicina, de la Nación Argentina, era hija de inmigrantes escoceses, allá de la Gran Bretaña, y bueno, en honor a ella, porque fue la que creó la Escuela de Enfermería, pasó su infancia en campos de Uruguay, bueno, toda una historia muy profunda, y que le da nombre a esta estación que hoy estamos visitando. Cecilia también escribió numerosos libros, sobre publicaciones en medicina, educación y temáticas diversas, y hace 74 años que falleció, en 1934, a causa de un cáncer, y bueno, también aparece en algún billete, de nuestros pesos argentinos, acá seguimos recorriendo las instalaciones, hay un poco de trasluz, de brillo, porque el sol está pleno, y bueno, como siempre les digo, seguimos visitando estaciones, las nuevas, como en esta ocasión, las viejas, las que están abandonadas, seguimos dándole vida, a las vías, a los andenes, y esa es la idea de compartir conocimiento, junto con todos ustedes, bueno, espero que les haya servido, la info, seguramente si algún día van para Villa Rosa, van a pasar por acá, porque como les dije, está entre las estaciones de Delviso, y Villa Rosa, donde termina el ramal, bueno, bueno, si te gustó el informe, y por ahí no conocías este lugar, y te vino bien la información, dale like, algún corazoncito, en Tik Tok, en nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube, y en nuestra cuenta de Instagram, y también te invito a que recorras todo el camino recorrido, que no es poco, bueno, y ahora en otra parte van a tener una pequeña galería de imágenes, así que a disfrutar, gente, cuídense mucho, muchas gracias, nos vemos pronto, abrazo, chau chau. chau chau chau,